¿Qué es la senadora Pilar Ortega? La senadora Marta Tagle en unos minutos más se integran con nosotros por cuestiones de trabajo, están en un foro y tienen que estar atendiéndolo, pero en unos momentos va a estar con nosotros, nos dice que por favor una disculpita, pero que no tardan. Dale la bienvenida a la diputada María Jadad Castillo, diputada, muchísimas gracias por acompañarnos y decirles que también estas dos mujeres han marcado historia en la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, o sea, Pilar y Marta Tagle, en donde estoy muy contenta que hoy me acompañen. Asimismo, quiero agradecer también la presencia de Bárbara Santana Rocha, subdirectora del programa editorial de la Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros y en esta presentación no hubiera sido posible sin el acompañamiento del personal de la Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, agradezco la presencia de las y los funcionarios de la Secretaría de Cultura que el día de hoy nos acompañan. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Y por supuesto, quiero agradecer la presencia y darle la más cordial bienvenida a la doctora Julia Tuñón, autora de este maravilloso libro, el cual nos permite realizar un recorrido por los papeles que las mujeres han desempeñado en la historia de nuestro país. Definitivamente, este libro es una contribución importante para visibilizar a las mujeres en la historia y por lo tanto, una forma de mirar desde la perspectiva de género, las problemáticas y procesos que han enfrentado las mujeres que nos han antecedido. A lo largo de estos diez capítulos, la autora nos permite comprender la construcción simbólica y social del género, de tal suerte que hombres y mujeres están vinculados por una anatomía común en la que el hombre es la norma y el modelo, y las mujeres su anverso imperfecto. Todas las sociedades establecen sobre la diferencia sexual y en función de ellas imponen un rol a los hombres y otro a las mujeres, por lo que cada pueblo, cada grupo y todas las personas tienen una concepción en torno a la diferencia sexual, pero también a la raza, a la etnia, al estatus social, entre otras características. Y aquí quiero retomar a la autora un ideal femenino que se mantiene como un horizonte a lo largo de muchos siglos y que aunque se regnifique en cada periodo histórico, determina las conductas humanas en forma de código moral, pretendiendo que sea dictado por la naturaleza o por Dios o los dioses y obliga a las mujeres que bregan en la sociedad, las de carne y hueso, a negociar constantemente entre este debe de ser y sus posibilidades concretas de vida. Es por eso que el libro nos muestra de manera muy clara antecedentes de las problemáticas más actuales que enfrentan hoy las mujeres mexicanas, tales como la violencia familiar, el trabajo doméstico, la falta de corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral, las dobles y triples jornadas de trabajo a las que se enfrentan las mujeres, porque además de realizar un trabajo remunerado, siguen dedicadas a la crianza, el matrimonio, la maternidad y a las actividades domésticas, y como el patriarcado ha determinado a la mujer dentro del ámbito de lo privado. Más adelante, la doctora profundizará al respecto, pero sí quiero comentarles que el género está profundamente arraigado con nuestra manera de pensar, analizar y organizar al mundo. Es por ello que las mujeres en diversos momentos de la historia se definen por el cuerpo especialmente materno y sus labores se dirigen al bienestar de sus familias. Este libro es una oportunidad para conocer a las mujeres que nos antecedieron, quienes son ellas, las revolucionarias, las cuidadoras, las políticas, y resaltan los nombres de Juana de Azbaje, de Leona Vicario, de Sara Pérez, de Filomena del Valle, de Rosa Camarillo, entre muchas otras, o de aquellas por las que hoy podemos ejercer nuestro derecho a votar y ser votadas, tales como Hermila Galindo o la llamada Monja Roja. Elvia Carrillo Puerto, o de aquella primera ocasión en que una mujer mexicana ejerció el derecho de votar en una elección presidencial en 1958, me refiero a Amalia Castillo Ledón. Yo no quiero extenderme más, solo quiero concluir retomando una cita del libro que el día de hoy presentamos y dice así. Las mujeres vencen crecientemente el temor a manifestarse. Están empoderadas y quieren que también a ellas la revolución les haga justicia, enarbolan enormes banderas del tamaño de los derechos de los que saben merecedoras. Es por ello, señoras y señores, que hoy estamos aquí, en la Cámara Alta de la Nación, mujeres comprometidas con nosotras mismas y con todas las mujeres mexicanas comprometidas con el avance de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, porque estoy segura de que las mujeres estamos haciendo historia y somos sin duda el nuevo rostro de la democracia. Por su atención, muchas gracias.